El titular del Colegio de Abogados, Alejandro Tejerina, no nos atiende la llamada. No nos atiende la llamada porque tenemos entendido que está de viaje, ¿no? Por Europa, ¿es cierto? Sí, oye, así parece. Lo cierto, lo concreto es que tenemos el archivo. Todos recordamos el año pasado, cuando Tejerina fue puesto en tela de juicio por poseer, su núcleo familiar, dos licencias de taxis. Que está casado, está en pareja, bueno, no está casado, pero convive con una funcionaria municipal y por lo cual, bueno, estaba objetado. ¿Cómo puede ser que una familia donde está una funcionaria posean licencias de taxi? Lo que se planteaba el año pasado, Martín, no era la legalidad de esto, sino, digo, una mujer en un área muy sensible que está conviviendo con él, bueno, digamos, se presta, ¿no? Él se excusa diciendo, no estamos casados, somos convivientes. Bueno, la práctica es más o menos lo mismo. De hecho, cuando a mitad de este año simplemente ya el nuevo Código Civil y Comercial va a ser lo mismo estar casado. No, es una unión convivencial de hecho. Sí, y me parece que no es el dato y no es el detalle, y me parece que la gente lo sabe, lo entiende, ¿no? Tenía dos chapas de taxis. ¿Qué pasó con eso, Martín? Bueno, en aquel momento Tejerina, ya vamos a poner el audio, el audio sonoro, el archivo, Tejerina dijo, voy a devolverlas. A pesar de que no tengo la obligación, voy a devolver las licencias de taxi para terminar con este pleito, con este conflicto, porque se está afectando mi imagen personal y la de la institución que he presido, que es el Colegio de Abogados. Fuimos a revisar cómo está este tema y nos dicen desde la municipalidad de que efectivamente en aquel momento Tejerina puso en depósito, es decir, inhabilitó las dos licencias. Pero, y aquí el dato para subrayar, una de las licencias la pudo vender. Sí, la vendió. Porque hace mucho tiempo que la regaló. No es que la regaló, la donó en el trigo, la vendió. No, nadie regala nada. ¿Sabe cuánto cuesta una chapa, no? ¿Cuánto más o menos? 300, 400 mil pesos, no iba a decir 300, 400 lucas, perdón, no corresponde. 300, 400 mil pesos, fácilmente, ¿no? Bueno, ahí le alcanzó para pagar el viaje a Europa con el que está disfrutando ahora y la otra chapa no la podía vender, Tejerina. Porque hacía poco tiempo que la poseía. Entonces hay una cláusula que te impide transferirla. ¿Qué hizo Tejerina? Creo que el tiempo y el plazo son tres años. Tres años. ¿Qué hizo? Si la dejaba en depósito como estaba, la perdía. Entonces la rehabilitó. Tenemos la notificación, tenemos... Vos tenés ahí el papel y la notificación que está habilitada esa chapa de taxi de Tejerina. El último movimiento data de diciembre, el 3 de diciembre del año pasado, del 2014, donde la Municipalidad de Córdoba tiene registro que se habilitó esa licencia de taxi que posee el señor César Alejandro Tejerina. Esto tiene un dominio, un auto que es MNG 405 y está en el sistema de la Municipalidad de Córdoba con todos los datos que precisan que la licencia aún pertenece, está en posesión de este señor. Es decir, Tejerina no cumplió con sus palabras. Sí, quisimos hablar con la gente de transporte de la Municipalidad de Córdoba y medio que también le sacan el cuerpo a esto. Y digo, qué delgada línea es la de no querer meterse o no querer opinar en determinadas cuestiones que tienen que ver con un presidente de un colegio de abogados que quizás, tal vez, a lo mejor, a propósito de chapas, chapea con esto de ser presidente del colegio de abogados, conviviendo con una mujer que tiene o puede tener relaciones o vínculos dentro de la Municipalidad de Córdoba para poder obtener o llegar a lo que significa una chapa de taxi que sabemos que es muy costosa y es muy importante aquí en Córdoba. El tema de las relaciones, el tema de los vínculos, el tema de los conocimientos, yo te conozco, che, mirá, fijate. Digo, me parece que son temas muy, muy delicados y que hay que poner en el tapete. Digo, acá no es que solamente no habla Tejerina. Estamos tratando de hablar con gente de transporte de la Municipalidad de Córdoba y dicen, no, muchachos, no sé, es como que no quieren meterse con Tejerina. Y no hay que perder de vista, Eduardo, que el servicio de taxi es un servicio público que ha derivado, se ha tergiversado, en un negocio para algunos que poseen 300, 400 mil pesos y lo utilizan como inversión. No, hay contactos y relaciones y cargos. Lo utilizan como inversión, cuando debe ser una fuente laboral y un servicio público. Es decir, no está sancionado por la ley, está permitido, pero está en estos limbos donde muchas veces con estas redes de relaciones se permite un uso. El papel que vos tenés allí entonces da cuenta de que de las dos chapas de taxi que tenía Tejerina, una la vendió y la otra sigue habilitada. Sigue en manos de ella. Siguen abiertos los micrófonos de este espacio informativo para que Tejerina dé su explicación de por qué las cosas están como están.